No solo impactados por la cantidad de gente y la calidez de la gente y la fuerza que nos transmite la gente, sino el discurso comprometido de Cristina con mejorar las condiciones de vida de quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. El planteo de Cristina de trabajar fuertemente con educación, salud, trabajo y derechos humanos me pareció que fue un hecho central y cuál es el eje fundamental para nosotros, que es, al contrario de lo que ha hecho Macri estos años, de tratar de poner la ciudad de espaldas a la nación, sumar los esfuerzos, sumar los esfuerzos de la nación a la ciudad para mejorar las condiciones de vida y en aquellos lugares que haga falta también sumar el esfuerzo de la provincia de Buenos Aires porque estamos hablando del área metropolitana. Me parece que realmente el discurso de Cristina es un marco apropiado para que nosotros podamos desarrollar esta campaña con propuestas concretas de cara a los porteños y las porteñas y avanzando en la idea de mejorar realmente esta ciudad que hace 4 años que está paralizada a pesar de tener la recaudación más importante de toda su historia, 6.500 millones de dólares. La clave más que la fórmula tiene que ver con un modelo y un proyecto y una idea de trabajar juntos nación y ciudad. La clave me parece y lo hemos repetido porque una y otra vez planteamos que la idea es qué modelo de Estado. Nosotros queremos un modelo de Estado en la ciudad que realmente sea activo en resolver los problemas. Nosotros tenemos problemas de basura, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de medio ambiente, tenemos problemas que tienen que ver con la educación, con la salud, que no se resuelven, los problemas de tránsito, de transporte, los sufrimos todos los días. Lo que hace falta es un Estado que no mire para otro lado, sino un Estado como el Estado Nacional que intervenga concretamente en mejorar las condiciones de vida de todos. Estamos seguros que esa va a ser la evaluación de la gente. La gente va a evaluar los proyectos, la gente vota hacia el futuro y no vota mirando el pasado, pero también va a evaluar quién está en mejores condiciones de llevar adelante esos proyectos. Alguien va a tener que explicar por qué hace 4 años prometió 40 kilómetros de subte y tenemos 1 kilómetro de subte. Alguien va a tener que explicar por qué en vez del subte tenemos 100 bicicletas y nada más. Alguien va a tener que explicar por qué no hemos cumplido la ley basura cero. Alguien va a tener que explicar por qué no se hicieron las 40.000 viviendas, por qué no se urbanizaron las villas, por qué no están los estacionamientos, por qué no se trabajó en mejorar la situación de la salud. Por qué el Borda 30 días todavía no tiene gas, cosas básicas. Por qué las escuelas tienen el nivel de mantelamiento que tiene actualmente. Me parece que la gente, insisto, esta vez va a votar, por supuesto, mirando el proyecto del futuro, pero también quién está en condiciones de llevar a la práctica. Como lo hicimos desde el 2003 en adelante, todos los cambios que la ciudad necesita. Con mucha alegría, bueno, ya tenemos dos candidatos. Los tenemos a Daniel Firmus y a Carlos Tomada para nuestra fórmula en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto me parece que es muy importante lo que hemos hecho desde la política, ¿no? Como marcaba la Presidenta, tenemos un espacio político y hoy tiene su fórmula lista para tratar de convencer a los vecinos que no hay por qué resignarse, que podemos ir para adelante. No puede haber una gobernabilidad sin ideología, no puede haber gobernabilidad con maquillaje o con publicidad o con cartel amarillo. La verdad que con cartel amarillo, aforismos o simplemente con frases vacías, no se puede gobernar una sociedad. La gente necesita cosas. La gente necesita cambiar a los comisarios de la publicidad federal. La verdad que nuestro gobierno lo ha podido hacer. Mackin, indudablemente, debe estar asustado y sorprendido de esta fórmula, porque esta fórmula es tirar toda la carne al lanzador.